Si crees que tu problema ya no tiene solución, te sientes sin salida en este mundo de dolor, orando encontrarás la solución. Cuéntale hoy tu problema, inclínate hacia su presencia, orando todo cambiará. Por eso Dios te escuchará, cuando me pongo de rodillas, todo cambia, todo cambia. El problema se hace pequeño y su gloria se derrama. Cuando me pongo de rodillas, todo cambia, todo cambia. El problema se hace pequeño y su gloria se derrama.